Amigas y amigos hoy aprovechamos los tubos de cartón del papel higiénico para hacer armazones de coronas pero también te voy a mostrar una opción para decorarlas de manera bastante fácil y reciclando. Empezamos. La cantidad de tubitos que vamos a utilizar depende de cuán grande deseamos la corona. En este caso voy a hacer una de tamaño mediano, voy a utilizar alrededor de 12 de estos tubitos. Lo primero que vamos a hacer es un corte un tanto en diagonal en uno de estos. Tomamos otro, por el lado contrario hacemos ese mismo corte y ensamblamos. Vamos a ocupar cinta de papel o cinta de carrocero para ir pegando estos tubos. Hacemos nuevamente el mismo procedimiento. Un corte de este lado, cortamos del otro lado y ensamblamos. Nuevamente, de esta manera vamos a ir dando forma, como ven, se va curvando. Ahora, depende, hay lugares donde vamos a curvar un poco más, por ejemplo aquí. Aún cuando ya hayamos pegado con esta cinta, bien podemos, como pueden ver, abrir la corona o cerrarla. De esta manera la vamos a ir moldeando hasta dar la forma redonda. Para cerrar, hacemos los mismos cortes en el primer tubo que pegamos y en el último. Ahora, para reforzar el armado y que quede bastante dura, vamos a aplicar dos capas de servilleta de papel o papel higiénico. Vamos a pegar con una mezcla aguada de pegamento o cola blanca común. Así quedó la corona, redonda y bastante firme, lista para decorar a nuestro gusto, que tampoco debe de ser caro. Podemos utilizar lo que tengamos a mano, o bien materiales reciclados. Esta bien la podemos pintar del color a nuestro gusto, podemos forrar con algún papel de estampado bonito, puede ser papel de regalos, podemos forrar con guata, con encaje, con alguna tela bonita. En este caso lo voy a hacer con esta tira, es una telita de una cortina ya viejita que estoy reutilizando. Amarramos un listón o un cordón para colgar y luego vamos a decorar la corona. Aquí les recomiendo, amigas y amigos, que podemos reutilizar nuestros adornos de navidades pasadas. En este caso, yo estoy usando estas flores de nochebuena que hice con botellas de plástico desechables. Esto ya hace como cinco años, pero vean qué lindas se conservan. Y estén pendientes porque en estos días les voy a compartir otra bella manualidad utilizando estas mismas flores. Y así queda de hermosa nuestra corona, fácil y económica de hacer. Amigas y amigos, si les ha gustado mi trabajo, agradezco mucho. Me ayuden a difundir el reciclaje compartiendo mi trabajo en sus redes sociales, dejándome un comentario, regalándome un clic en la manita hacia arriba que está abajo de este video. Muchísimas gracias de antemano y nos vemos en la próxima.